Y ahora estamos en un día feliz, porque además de ser una empresa, sino que están trabajando en la agroindustria del país. Ese es el camino que estamos planteando. Nosotros estamos hablando de la necesidad de la transformación productiva en el país. Quiero aprovechar también este momento para agradecer a nuestro querido presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, por la implementación y fortalecimiento de los programas sociales que no simplemente benefician a las familias salvadoreñas, sino que también reivindican los derechos de las mujeres y los más de 22.000 niños del Departamento de San Vicente y Insulután, que serán beneficiados con el programa presidencial Vaso de Leche. Lo especial de este proyecto es que por fin, por fin, el país le está dando oportunidades a las mujeres. Eso es lo excelente de este proyecto. La inauguración de esta planta bacterizadora de leche fluida es una muestra más de que unidos crecemos todos. fíjales y autósalgranfrologia que la revelación tiene una muestra más de que unidos creemos. Fíjales y apagado. Gracias.